Juanito, Juanito, ¿qué chinga le pararon al PRI con todo y Manlio Fabio Beltrones? Perdieron siete de las doce gubernaturas en elección, tú. Pues claro, el PRI practica la democracia criminal, la gobernanza de la corrupción y el cinismo electoral, tú. Oye, Juanito, Jorge Luis Preciado es el nuevo encomendero financiero de las campañas electorales, tú. Sí, acarrea millones de pesos desde abajo y sin trabajo, tú. Juanito, Juanito, Colima tiene un aliado y se llama Peña Nieto. No, pues con esos aliados tenemos primeros lugares en homicidios, crisis financiera, desempleo, inseguridad y lo que se agregue en la semana, tú. Oye, Juanito, los empresarios y patrones dicen no ser escuchados por los legisladores federales de Colima, tú. Vaya, tampoco el pueblo y somos más muchos. A oídos son los gritos necios, tú. ¡Gracias!